Respondiente al día de hoy, 4 de julio de 2020. Secretaria, por favor, proceda con la lectura del rol. Único, expediente 466-2020. Acción constitucional de amparo de extrema urgencia y hora a hora contra el ordinal segundo y su párrafo de la resolución 43-2020 sobre la hora de votación en las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 de julio del año 2020, dictada, cito, arbitrariamente por la Junta Central Electoral en fecha 15 del mes de mayo del 2020, accionante Partido de la Liberación Dominicana PLD, accionado Junta Central Electoral, interviniente voluntario Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias. Calidades, parte accionante. El micrófono, doctor, por favor, recuerde. El micrófono debe encenderlo. Ahí me escuchan. Le escuchamos. Calidades, doctor. Buenos días a todos, maestrados y colegas. Doctor Manuel Emilio Galván Luciano. En nombre y representación del Partido de la Liberación Dominicana, parte accionada en el presente proceso. Calidades, parte accionada. Buenos días, honorable magistrado. Parte accionada. Bien, gracias, señoría. Muy buenos días, honorables magistrados, distinguidos colegas, distinguida secretaria, licenciado Juan Bautista Cáceres Roque, por sí y por los doctores, Herminio Ramón Guzmán Caputo y Pedro Reyes Calderón, en representación de la Junta Central Electoral en la presente acción constitucional de amparo. Muchas gracias. Calidades, doctores. Buenos días, honorables magistrados. Licenciado Julio Peña Guzmán, conjuntamente con el licenciado Andrea Estacio Polanco, por sí y por el doctor Antonio Peralta Romero, el licenciado Simón Frommena y el licenciado Luis Otto García, quienes actúan en nombre y representación del Partido Revolucionario Moderno PRM y el señor Orlando Jole Mera como interviniente voluntario en la presente instancia. Muchas gracias. Tratándose de una acción de amparo declarada de extrema urgencia, invitaríamos a las partes a ser precisas a la hora de plantear las pretensiones que quieren hacer valer, siempre limitadas al objeto de la presente acción de amparo. Si hubiese alguna medida de instrucción, esta sería la oportunidad. De lo contrario, invitaríamos a presentar conclusiones. ¿Alguna medida de instrucción, parte accionante? Micrófono, doctor, por favor. Estamos en condiciones, en disposición de presentar conclusiones, señoría. Sobre el fondo. Parte accionada. Estamos presos, honorable, para presentar conclusiones en el día de hoy. Muchas gracias. Interviniente voluntario. Magistrado, estamos listos para presentar conclusiones. En ese sentido, tiene la palabra la parte accionante para que puntualmente presente sus conclusiones. Adelante, doctor. Sí. Previo, debemos hacer algunas precisiones de manera muy puntual sobre el objeto de este recurso de acción constitucional de amparo. En el mes de enero, específicamente en fecha 11 del mes de enero del año en curso, la Junta Central Electoral emitió una resolución, la marcada con el número 11-2020, en armonía con la Constitución y el artículo 230 de la ley del régimen electoral, que dispone en su ordinal segundo, disponer que si al momento del cierre de las votaciones todavía quedaran ciudadanos en las filas de los colegios electorales, los presidentes de los mismos determinen la cantidad de electores en esta condición se recojan las cédulas de identidad y electoral de estos, conservándolas en su poder hasta que dichos ciudadanos se presenten por ante la mesa a ejercer su sufragio. En su párrafo establece en la medida que cada elector en esta condición se presente por ante el presidente del colegio a ejercer su sufragio, el funcionario del mismo confirmará la identidad del votante y dirá en alta voz el número de orden en el padrón a los fines de que los delegados puedan confirmar que se trata de una persona hábil para votar porque se encuentra registrada en el padrón del colegio. Esa resolución de la Junta Central Electoral está en armonía con la Constitución, con el artículo 22.1 de la Constitución y particularmente con el artículo 130 de la ley del régimen electoral que textualmente dice cierre de votación. A la hora del cierre de votación, es decir, a las cinco de la tarde, el presidente del colegio ordenará que no se permita la entrada a nadie más y emitirán sus votos los electores que se encuentren en la fila inmediatamente después de votar el último de los electores presentes, el presidente del colegio declarará el inicio del escrutinio. Esa primera resolución del mes de mayo de la Junta Central Electoral donde se estableció ese criterio recogido del artículo 230 está en armonía con esas normas. Sin embargo, en el mes de mayo específicamente, la Junta dictó otra resolución, la resolución 43-2020. Una resolución que a toda luz es arbitraria, ilegal, irracional, que lo único que logra con ello es incrementar en este proceso la abstención, eso es en adición de las abstenciones que históricamente se producen en los procesos electorales de la República Dominicana, esta resolución ha venido a, viene a incrementar la abstención de este proceso de manera innecesaria porque ya existía una norma, una resolución acordes con la norma y en esta resolución el tribunal, la Junta Central Electoral establece que llegada a las cinco y media de la tarde el presidente o lo digo mejor directamente del contenido de la misma dice rectifica el criterio de que en su resolución en ordinar segundo rectifica el criterio de que si al momento del cierre de las votaciones quedaran ciudadanos en la fila de los colegios electorales los presidentes de los mismos determinen la cantidad de electores a esta a esta condición contándolos y cuya cédula de identidad electoral serán recogidas y conservadas en su poder permitiéndose la votación sólo hasta las cinco y treinta de la tarde eso no lo dice el artículo ciento treinta de manera excepcional para estos casos aquellos que no pudieran ejercer el sufragio hasta esa hora y en esta condición excepcional le devolverán su respectivo documento y se retirará del recinto electoral es decir violando el sagrado derecho del sufragio al ciudadano si yo llego a las cuatro de la tarde a un colegio electoral pero hay una fila enorme bueno pues yo llegué a tiempo dentro del marco de la ley entonces llega a las cinco de la tarde quedamos cien personas pero solamente de esas cien personas que nos retiran la cédula el segundo vocal funcionario de la junta central electoral nos retira cien cédulas pero a las cinco y media solamente de esas cien cédulas solamente han podido votar veinte pero hay ochenta personas que estamos ahí que llegamos antes de las cinco es decir yo como ciudadano la militancia del PLD ha llegado en tiempo que establece la ley sin embargo la junta en esa decisión arbitraria en esa resolución irracional me dice a mí mire su cédula ciudadano usted no puede votar porque ya con las cinco son las cinco y treinta bueno pero en los bancos usted está en los bancos y le dice mire llegaron las cuatro de la tarde pero todo el que está ahí adentro se le atiende y ese ha sido el espíritu del legislador cuando se cierra el colegio electoral es cuando el segundo vocal se coloca en el último de la fila a las cinco de la tarde y se cierra el local además el recinto se cierra el recinto y no se le permite entrar a más nadie pero todo el que está adentro debe ejercer el derecho al voto entonces la junta dictó esa resolución ilegal frente a esa decisión el partido de la liberación dominicana interpuso una objeción en ánimo de resolver eso de manera administrativa por la vía administrativa con la junta central electoral interpuso una una objeción en fecha 2 de julio y le solicitó a la junta volver a su criterio original porque la última decisión era arbitraria y violaba los derechos de ciudadanos a partir del día 2 en la tarde sin haber reconocido porque tuvimos antes de venir aquí en la junta en la secretaría buscando el acta donde el pleno tomó la decisión de rechazar esta objeción que está depositada en el expediente y no no hay no existe no reposa en la secretaría de la junta central electoral ninguna resolución rechazando el objeto de esta de la objeción que presentamos a la instancia sin embargo en estos dos días el tema principal en los medios de comunicación ha sido este en todo el país y lo más extraño y lo digo porque es una persona que le tengo aprecio y consideración al presidente de ese organismo administrativo al doctor Julio César Castaño Guzmán y a todos los miembros del pleno le tengo un gran aprecio un gran respeto pero el doctor Castaño Guzmán tiene dos días en los medios de comunicación diciéndole a la ciudadanía que esa resolución va sí y o sí yo la única explicación que le he encontrado cosa que me ha dolido es que a lo mejor Julio César Guzmán entiende que se trata de la Junta Central que de la que fue presidente en el 97 en 1997 donde era juez y parte la Junta Central Electoral olvidando que tenemos una alta corte que la máxima autoridad en materia electoral jurisdiccional es el Tribunal Superior Electoral y hemos ha estado permanente todavía anoche lo escuchamos en un programa de la Z101 un programa bastante escuchado donde se imponía de manera hasta con arrogancia y prepotencia cosa que me extrañó también la imposición de ello pero con esta decisión con esta decisión con esta decisión su señoría si por favor sin alusiones de ese tipo bueno pues retiro los términos si pudiera haber algunos porque no tengo ningún interés y vuelvo y le reitero mi respeto y admiración al presidente y al pleno de la Junta Central Electoral si ha habido algún término que pudiera agredirlo lo retiro entonces esa resolución su señoría ha sido tan arbitraria que ha logrado lo que ningún acto ninguna decisión jurídica ni del organismo administrativo ni de esta alta corte han logrado es unificar en un solo propósito al partido de la liberación y la oposición es decir aquí está en el día de hoy el partido revolucionario moderno representante de la oposición que representa unos siete partidos personifica la alianza de siete partidos adherido a esta decisión a ese extremo ha llegado esa resolución de unificar la oposición con la parte accionante del partido de la liberación dominicana eso nunca se había visto pero es producto de la ilegalidad y la arbitrariedad de esa resolución la misma viola el derecho como hemos dicho el artículo 22.1 un derecho fundamental ha declarado por la suprema corte por el tribunal constitucional en su sentencia TC 03 75 19 estableció como un derecho fundamental ese derecho que aparece listado en la parte que tiene que ver de la constitución de los ciudadanos y la competencia de este tribunal está más establecido establecido en el artículo 114 de la constitución el artículo 27 de la propia ley 29.11 orgánica de este tribunal y el criterio jurisprudencial de tanto del tribunal constitucional como de esta alta corte el propio artículo 114 la parte capital de la ley 137.11 establece claramente la competencia de esta alta corte para conocer de esta este recurso constitucional acción constitucional de amparo en ese sentido honorable maestrado se abre la oportunidad en esta con esta decisión de esta alta corte de que ratifique a la sociedad dominicana su espacio el respeto que merece esta corte de la existencia de esta corte que las decisiones deben ser acatadas por los organismos y los individuos que atallen estas decisiones eso es lo que nosotros esperamos a los fines de que pueda ser aplicada en todos los en todos los los 16.000 colegios electorales en el día de mañana aquí hay una una un instructivo que ha sido preparado por la propia junta central electoral dirigido a los delegados políticos de los partidos políticos y a los funcionarios de la propia junta electoral y aquí en la página 25 de ese instructivo para delegados y funcionarios de la junta central electoral y de las juntas y de los partidos políticos establece el mismo criterio el mismo criterio la página 25 que establece el artículo 130 y la resolución 11-2011 contrario a lo que se ha venido diciendo en los medios y contrario a la a la resolución 43-2020 es decir el el instructivo que va a regir mañana en los 16.000 colegios es este instructivo y la junta recomienda que todo el que esté en fila llegado a las cinco de la tarde se le retiene su cédula pueda votar esta es la decisión de la junta la instrucción la recomendación de la junta central electoral por ello vamos a concluir su señoría en las las mismas condiciones que está en la instancia que dice primero admitir como buena y válida en cuanto a la forma la presentación constitucional de amparo interpuesta por el partido de la liberación dominicana contra la junta central electoral y ordinal segundo con su párrafo de la resolución número 43-2020 de fecha 15 de mayo del año 2020 por haber sido interpuesta de conformidad con la constitución las leyes orgánicas de la materia electoral y el reglamento contencioso electoral y certificación de acta del estado civil dictado por esta honorable corte todo en tiempo hábil segundo en cuanto al fondo acoger la presente acción constitucional de amparo ordenando la restitución del derecho fundamental de elegir y ser elegido derecho al sufragio y de igualdad de los ciudadanos y ciudadanas muy especialmente los simpatizantes y militantes del partido de la liberación dominicana previsto en el artículo 22.1 y 39 de la constitución de la república así como el artículo 230 de la ley 1519 orgánica del régimen electoral y en consecuencia ordenar la modificación del ordinar segundo con su párrafo de la resolución 43-2020 de fecha 15 de mayo del año 2020 por resultar arbitraria ilegal e irracionable racional improcedente y mal fundada a fin de que la sentencia intervenir sea aplicada en los 16.000 colegios en todos los colegios electorales de las elecciones presidenciales senatoriales y diputaciones pautada para el día 5 del mes de julio del año 2020 tercero disponer unas 30 contra la junta central electoral de 1.500.000 pesos moneda de curso legal y circulación nacional a favor del partido de la liberación dominicana por cada hora por cada hora que transcurra sin que se le dé cumplimiento a la sentencia intervenir a partir de su notificación a la junta central electoral cuarto ordenar que la sentencia intervenir sea ejecutoria no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma en virtud de lo previsto en el artículo 90 de la ley 137 11 orgánica del tribunal constitucional de los procedimientos constitucionales quinto compensar las costas procesales por la naturaleza de la materia de que se trata en virtud de lo que dispone el artículo 69.1 de la constitución de la república 7.6 de la ley 137 11 orgánica del tribunal constitucional o de los procedimientos constitucionales y de los procedimientos constitucionales esto literato bueno eso se hizo ya hay una parte que queda pendiente que es una instancia que ha depositado han depositado los colegas del partido revolucionario moderno una intervención voluntaria que se nos ha entregado en el día de hoy y que hemos tenido la oportunidad de haberla leído y en ella los el partido revolucionario moderno en esa intervención voluntaria se ha adherido a este recurso de acción de amparo por eso decíamos que la parte de la unificación en este propósito contra esta resolución arbitraria del PFM en representación de un bloque de partido que personifica igual que el PLD y entonces nos pronunciamos sobre esta intervención voluntaria de la manera siguiente primero admitir como buena y válida en cuanto a la forma la instancia en intervención voluntaria del partido revolucionario moderno de fecha 4 del mes de junio del año 2020 por haberse hecho en tiempo hábil segundo en cuanto al fondo admitir como buena y válida dicha intervención por haberse hecho conforme al derecho bajo reserva su señoría muchas gracias tiene la palabra la parte accionada honorables magistrados en el caso que nos ocupa hemos escuchado un conjunto de calificativos en torno a la resolución emitida por la junta central electoral y una especie de comparación en el discurso inicial de la parte accionante en la cual refleja trae a colación y de un modo pondera la resolución emitida en el mes de enero por la junta central electoral para aplicarse en las elecciones municipales celebradas en el mes de marzo olvidándose olvidándose de que para el mes de enero el planeta tierra no estaba declarado en estado de pandemia olvidándose que para el mes de enero la república dominicana no había vivido cerca de tres meses de estado de sección tres meses y algo olvidándose que para el mes de enero las condiciones sanitarias existentes en república dominicana no eran ni someramente parecidas a las que tenemos al día de hoy y a la que tenemos o tuvimos en el mes de mayo fecha en que se produce la resolución que hoy vertiginosamente atacan y digo atacan en plural por cuanto gracias a dios convergen en esta acción los partidos de oposición que tienen una gran incidencia en el sistema electoral dominicano y qué bueno que sea así qué bueno que hayan convergido en esta acción porque permitiría o permitirá razonar sobre la situación siguiente el magistrado julio césar castaño guzmán ha sido enfático en la viabilidad de la resolución atacada porque le corresponde como principal ejecutivo de la junta central electoral velar por la seguridad por la garantía de la vida y de la dignidad de más de 100.000 personas que de manera directa están involucradas en el presente proceso electoral más de 100.000 personas que van a participar en condición de héroes en estas elecciones y decimos héroes porque darle al país 24 horas de sus vidas en las condiciones en que nos encontramos eso es digno de admirar y la junta central electoral está en la obligación constitucional de garantizar la dignidad de esos 100.000 y pico de ciudadanos que de manera heroica van a participar Dios mediante en el día de mañana como miembros de colegios electorales como facilitadores y en todo el sentido de la palabra como ente importante para viabilizar que estas elecciones concurran dentro del delicado esquema que nos encontramos la junta central electoral lejos de someramente pretender incentivar la abstención de los ciudadanos ha hecho y está haciendo y procura todo lo contrario el ánimo de la junta central electoral es que concurran el ciento por ciento de los electores el ánimo de la junta central electoral es que concurra todo el ciudadano que tenga el interés la voluntad y la intención de ir a tomar una decisión que es trascendental en la vida democrática de un país que bueno decíamos que convergen dos de las principales fuerzas del sistema político dominicano porque en este sistema político dominicano todos tenemos funciones que cumplir todos tenemos una fuerza motora que permitiría que a las cinco de la tarde exista en fila en cada colegio electoral el mínimo posible de ciudadanos esperando para votar si todos los sectores actores del sistema político empujan en la misma dirección para que el ciudadano concurra al centro de votación lo más temprano posible podemos garantizar la mayor participación de la ciudadanía decir que es arbitraria y cuantos calificativos hasta este momento se han usado aún aquellos retirados es desconocer la realidad que vive la República Dominicana la Junta Central Electoral no procura incentivar el más mínimo de miedo de la ciudadanía muy por el contrario darle la certeza y la seguridad de que se están y se van a tomar las medidas de lugar para que el ciudadano concurra de manera eficiente activa dinámica rápida diligente y pueda retirarse del centro de votación y ahí los partidos políticos tienen una participación estelar que asuman esa participación estelar incentivando a su militancia a sus simpatizantes y a la población en sentido general a concurrir lo más temprano posible a ejercer el derecho y el deber de votar de esa manera hacemos que la república dominicana crezca electoralmente y se fortalezca de manera vertical la democracia de la república dominicana la actitud erguida del magistrado Julio César Castaño Guzmán está amparada en el artículo 38 de la constitución de la república la dignidad humana eso está defendiendo radicalmente el magistrado Julio César Castaño Guzmán la dignidad humana de cien mil y pico de ciudadanos que de una manera u otra estarán involucrados de manera directa y si le sumamos la cantidad de delegados y suplentes de delegados esos cien mil y pico se van a ir a doscientos mil y pico de ciudadanos que de manera directa estarán involucrados en el proceso electoral pero queremos hacer una anotación muy muy particular en el proceso electoral es obligatorio el uso de mascarillas obligatorio el uso de la mascarilla esa obligatoriedad hace que cien mil ciudadanos ciento cincuenta doscientos mil incluyendo incluyendo a los delegados suplentes de delegados que son parte actores en los colegios electorales estén obligados a mantenerse con la mascarilla por diez horas doce horas catorce horas y fijaos bien honorables magistrados en mi tiempo en mi tiempo de juventud me tocó participar en diferentes facetas en el proceso electo en los procesos electorales y el proceso más agotador de la jornada electoral no es el proceso de votación per se saben cuál va a ser el proceso de escrutinio el proceso de escrutinio a puerta cerrada imaginemos no cinco funcionarios de colegios electorales ocho diez doce quince delegados y suplentes encerrados después de las cinco y media de la tarde seis de la tarde siete ocho nueve diez de la noche con la mascarilla obligatoriamente en un centro en un aula de una escuela cual que sea imaginemos no ese proceso imaginemos no a esos ciudadanos durante seis horas ininterrumpidas cotejando el escrutinio contar el nivel presidencial será fácil contar el nivel senatorial será fácil contar el nivel de diputaciones no será tan fácil y esos ciudadanos que estarán ahí encerrado con la mascarilla van a estar van a estar de sus vidas entregándole a la patria el riesgo que entraña estar en este proceso sanitario si eso no es defender la dignidad de esos ciudadanos entonces julio césar castaño guzmán y la junta central electoral estarían actuando incorrectamente el mes de enero y el mes de mayo tienen condiciones diametralmente diferentes y es necesario garantizar la participación de la ciudadanía pero es imprescindible garantizar la dignidad humana del personal que se va a encerrar durante horas en condiciones no santas es por ello que decimos que es bueno que hayan convergido las principales fuerzas políticas del país porque dentro de su compromiso con la sociedad está el de incentivar que antes de las 5 de la tarde la mayor cantidad de ciudadanos haya ejercido su derecho al sufragio y que si a las 5 quedare alguien en fila sea el mínimo posible de modo y manera que en 30 minutos 5 10 15 ciudadanos que por la razón que fuere hayan esperado a las 4 45 a las 4 a las 4 y 10 a la hora que fuere pudieran ejercer su derecho en esos 30 minutos adicionales ahora bien marco legal que ocurre honorables magistrados ciertamente el artículo 230 de la ley 15 19 dice lo que ha dicho nuestro muy admirado y querido amigo el doctor Galván y se lo decimos de todo corazón y él lo sabe que ocurre que el artículo 218 de esa misma ley que voy a leerlo solamente por necesidad votaciones en un solo día toda votación se realizará en un solo día comenzará a las 7 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde como plazo máximo dice la norma y voy a leer esa partecita porque es importante para nosotros como plazo máximo de 7 a 5 como plazo máximo salvo que la junta central electoral por razones atendibles decida ampliar dicho plazo la última parte que hemos leído de razones atendibles sería imposible de aplicar en este momento porque las razones que hemos dicho de condiciones sanitarias es imposible ampliar ese plazo porque real y efectivamente el riesgo es demasiado elevado ahora la junta central electoral procurará y solicita la colaboración de todos los entes del sistema electoral del sistema de partido de la democracia dominicana de la ciudadanía en sentido general de que participe en las elecciones tomando las medidas de precaución tomando las medidas de garantía para su salud y demás y de participación en el tiempo oportuno pero esto de plazo máximo es dicho por el legislador en la ley 1519 como forma de decir de 7 a 5 es más que suficiente para garantizar que el que quiera ir a votar lo haga y digo quiera ir a votar porque es un derecho es un deber que la junta central electoral incentiva a los fines de que el ciudadano participe de la democracia tome las decisiones que la democracia le permita pero es un derecho que se ejerce según la voluntad de los ciudadanos dicho esto me falta solamente destacar la acción de amparo encuada por el accionante principal está subseguida de una acción que él mismo asume de la que está apoderada el pleno de la junta central electoral depositada en fecha 2 de julio que viene a ser una especie de recurso de reconsideración la cual está a decir del accionante apoderada al día de hoy el pleno de la junta central electoral quiere decir que la sede administrativa está apoderada de un recurso que tiene el mismo objetivo que tiene esta acción de amparo dicho las situaciones que tenemos nos resta concluir del modo siguiente primero declarar inadmisible la presente acción constitucional de amparo por aplicación de lo que dispone el artículo 70 numeral 3 orgánica del de la ley 127.11 orgánica del tribunal constitucional y los procedimientos constitucionales toda vez que la sede administrativa se encuentra apoderada de un proceso contencioso que se ha ejercido por ante ella y que está pendiente de fallo de manera subsidiaria declarar inadmisible la presente acción constitucional de amparo por aplicación del artículo 70 numeral 1 de la ley 137.11 al tratarse de un asunto de mera legalidad que escapa al control de los jueces constitucionales de amparo de manera más subsidiaria en cuanto a la forma declarar regular la presente acción constitucional de amparo por estar hecha de conformidad con la ley que rige la materia segundo en cuanto al fondo rechazar la acción de amparo por improcedente infundada carente de mérito jurídico y sobre todo por carecer de objetividad y pruebas que evidencien la conculcación de los derechos fundamentales del accionante bajo las más amplias reservas de derechos y justicia honorables muchas gracias doctor no tiene ninguna posición con relación al interviniente voluntario vamos a esperar señorías si ustedes lo entienden de lugar esperar que se presenten para lo posterior a hacer nuestra conclusión en relación a ella muchas gracias interviniente voluntario por favor lo primero que quiero hacer es un breve preámbulo histórico antes de entrarme en el derecho anteriormente las elecciones eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde luego de la ley 15-19 fueron de 7 de la mañana a 5 de la tarde cosa que el colega habla como un tema de la cantidad de horas que tienen los funcionarios toda la logística que llevan en los centros de votación cosa que ya ha sido reducido en cuanto al tema de la dignidad humana yo creo que la dignidad humana se le está violando o se le estaría violando al que llegó dentro de la hora de votación que establece la ley y se le coarta el derecho de votar el problema creo que se ha suscitado porque en las primarias que realizó la junta en el mes de octubre se dispuso que los colegios o las mesas de votación estuvieran aperturados o abiertos mientras existiera gente en la fila cosa que para mí fue un absurdo en el momento luego no se presentó el mismo sistema para las elecciones de febrero y se dio la situación que existiendo mesas abiertas se estaban dando resultados y los colegios cerraron en algunos sitios hasta las 2 de la mañana como tuvo todo el sistema y creo que es lo que se ha querido como evitar pero tú uno evita esa situación volviéndole esquema que siempre se ha presentado yo en mi caso desde que tengo 18 años de edad en el año 2000 trabajé como vocal en mi colegio electoral y la regla siempre ha sido que cuando llega la hora lo que está en la fila se le quita la cédula y esos son los que votan si usted llegaba un minuto después de la hora no podía votar siempre ha sido así la regla en todas las elecciones que he participado como miembro primero como la Junta y después como miembro del PRM esta es una situación que no es algo que le violenta el derecho o le podría violentar el derecho a un partido X o a un miembro o a un ciudadano si no entiendo que es del desenvolvimiento democrático del proceso electoral lo primero que hay que puntualizar es que el artículo 230 de la ley 1519 es muy claro ahí está establecido el la el proceso que lo leyó el doctor Galván donde dice a la hora del cierre de votación es decir a las 5 de la tarde disculpe que lo vuelva a citar porque quiero hacer énfasis en eso el presidente del colegio ordenará que no se permitirá la entrada a nadie más y emitirán los electores los votos que se encuentran en la fila o sea lo que está en la fila a la hora del cierre es un mandato que tiene que emitir su voto y en cuanto al tema de la pandemia el único poder del estado que puede restringir o limitar derechos es el congreso no estamos en estado de excepción no estamos en estado de emergencia esto no violenta el protocolo sanitario en ningún momento estamos en una situación que no sabemos cómo se va a comportar el elector porque ¿qué sucede? muchas personas querrán llegar temprano para no tener aglomeración de gente y otros lo dejarán tal vez al final pensando que no va a haber filas ahora no lo sabe entonces regularmente cuando se hace eso de quitar la cédula lo que sucede son 10, 15, 20 minutos porque son poca gente a veces son 6 o 7 pero este comportamiento no lo sabemos al igual que se le estaría violentando los derechos de ciudadanía como el derecho de elegir y ser elegible establecido en la constitución el ejercicio de sufragio establecido también en la constitución en el artículo 208 que dice que el voto es personal directo y secreto y que nadie puede ser obligado ni coaccionado entonces el hecho de que una persona esté en la fila que llegó a tiempo se le estaría violentando su derecho fundamental en las elecciones de febrero se manejaron en la de marzo se manejaron con el sistema anterior y no hubo ningún problema esto es algo que ha alarmado y ha preocupado a toda la población no solo en el caso nuestro del PRM ya usted puede ver que los los líderes de los partidos líderes de los bloques tanto el oficialista y como el opositor estamos coincidiendo en este reclamo de la referida instancia el artículo 14 de la ley 103 77 13 establece que son nulos del pleno derecho los actos administrativos que subvertieran en el orden constitucional vulneran cualquiera de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y la nulidad absoluta del pleno derecho se confiere a la situación más grave de cuanto prevé el ordenamiento jurídico la consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del acto es la desaparición de los efectos del mismo como si nunca hubiesen existido estamos bajo un esquema de sorpresa para nosotros que al día de hoy nosotros estemos bajo discutiendo una 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 resolución un aspecto de la resolución que es contrario a la constitución y contrario a la ley hubo una situación que en mi condición de suplente delegado político del PRM ante la junta que tengo conocimiento es que se celebró una audiencia una vista con todos los partidos con la junta central electoral y se acordó eliminar eso por eso hasta el día de ayer estábamos esperando que la junta revocara esa decisión y tuvimos que acudir en el caso del PLD en el día de ayer al final del día y nosotros temprano hoy en la mañana porque todos los partidos de sistema conjuntamente con la junta central electoral habían acordado eliminar esa disposición violatoria a la constitución y a la ley también viola el principio de legalidad el principio de favorabilidad que establece la constitución que debe ser aplicado en favor de los ciudadanos estamos en esta situación de esta pandemia pero los derechos la junta central electoral como un órgano constitucional no tiene facultad ni hipotetar para limitar ni restringir derechos he tratado de ser lo más breve posible y le voy a pasar la palabra a mi colega y compañero Andrés Astacio si bueno honorario magistrado vamos a tratar de ser lo más breve posible referirnos a las inadmisibilidades y repitan por favor si solamente dos cosas previo a las inadmisibilidades uno de los elementos nodales que planteó el accionado en su exposición es que el fundamento de esta acción desde el punto de vista constitucional él nos refiere a la preservación de la dignidad humana cuando obvia que nuestra constitución define el derecho el respeto a la dignidad humana como la preservación y crear las condiciones para que el ciudadano pueda ejercer los derechos fundamentales que le son reconocidos ese es el contenido del artículo 38 de nuestra carta magna y es precisamente lo que está violando la resolución hoy impugnada con relación a las inadmisibilidades planteadas por el honorable colega él plantea que la presente acción es inadmisible en virtud del artículo 70.3 de la ley 137.1 137.11 que establece que es inadmisible cualquier acción de amparo que sea evidentemente no fundamentada que sea evidentemente rechazable en este caso el tribunal constitucional ha establecido que si la acción de amparo propuesta efectivamente versa sobre la protección de un derecho fundamental es admisible en el caso de la especie estamos hablando de que tanto el interviniente partido revolucionario moderno como el interviniente Orlando Jorge Mera son entidad una entidad política y una persona natural que sienten la conculcación de los derechos a la ciudadanía en el caso de Orlando Jorge Mera específicamente el derecho al sufragio en su versión activa dado que este ciudadano es convocado por la junta central electoral en cumplimiento del mandato constitucional a participar en una elección ahora bien la misma junta central electoral está estableciendo limitaciones supralegales que también son reconocidas mediante las cuales el ciudadano en el cumplimiento de su deber porque el deber ciudadano es acudir a los centros de votaciones de 7 de la mañana a 5 de la tarde sencillamente en cumplimiento de su deber puede ser conculcado su derecho porque si a las 5.30 como mencionó uno de los colegas hay una pila que no le permite votar el ciudadano fue conculcado le están limitando el derecho y le están impidiendo más allá el cumplimiento de un deber constitucional recordemos que el sufragio es un derecho pero a la vez es un deber para todos por tal motivo la propuesta de inadmisibilidad hecha por la parte accionante en virtud del artículo 70.3 es evidentemente carente de toda base legal asimismo la contraparte plantea no sé si de manera subsidiaria o alternativa porque según nuestro tribunal constitucional no pueden ser planteadas bajo los mismos argumentos la inadmisibilidad sobre la base del artículo 70.1 el cual establece que no es admisible la acción de amparo cuando exista otra vía puede ser que exista otra vía pero la pregunta y lo que ha planteado el tribunal constitucional es si esta vía es efectiva estamos a un día a menos de 24 horas de las elecciones no existe otra vía para la preservación para el para la y la reposición de un derecho constitucional violentado que no sea el amparo de extrema urgencia lamentablemente no hay una vía efectiva y al no haber una vía efectiva sencillamente no este tribunal tiene que conocer los derechos que le son consultados a los accionantes en tal virtud así mismo también hablamos de que la cuestión el objeto de esta acción versa sobre un asunto de legalidad lo cual es completamente falso uno de los accionantes es una persona física cuya pretensión esencialmente es la preservación de los derechos constitucionales al voto que le son reconocidos por el artículo 22 y demás de la constitución de la república las cuestiones de legalidad no versan en este tema sencillamente lo que se plantea es la preservación del derecho constitucional y que evidentemente la junta central electoral no extralimite los de las facultades que le dan la constitución y las leyes de la república que a su vez se conviertan en una limitación a los derechos de las personas esto encaja perfectamente en el alcance de la acción de amparo que establece el artículo 165 de la ley 137.11 dado que aquí nos encontramos evidentemente ante una acción u omisión de una autoridad o un particular que de manera inminente violenta derechos fundamentales por tales motivos también honorables magistrados entendemos que no que es carente de toda base legal la inadmisibilidad propuesta por el accionado relativa al artículo 70.1 de la ley de procedimientos del tribunal orgánico del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales por último honorables magistrados tenemos a bien concluir de la siguiente manera respetuosamente primero declarar buena y válida la presente intervención en el amparo preventivo de extrema urgencia por haber sido presentada conforme a lo que establece la ley segundo en consecuencia y por los motivos contenidos en el presente escrito y los presentados en los debates de la presente acción tenemos a bien solicitar a este tribunal ordenar a la junta central electoral abstenerse de ejecutar la resolución 4320 de fecha 5 de junio de 2020 por ser violatoria a los derechos fundamentales del partido revolucionario moderno y en especial del señor Orlando Jorge Mera tercero declarar ejecutoria sobre minuto y no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma la decisión a intervenir y cuarto en vista de la naturaleza de la acción compensar las costas y haré justicia magistrados muchas gracias tiene la palabra la parte accionante para que se refiera a los medios y la admisión planteados por la parte accionada puntualmente doctor por favor señoría hay un punto fuera de la parte de los medios y la admisión al que la parte accionada hizo referencia y él se refería distinguido colega de la junta al artículo 218 que se refiere al inicio del proceso de votación y a la parte de la facultad que tiene la junta central electoral para ampliar y reducir plazo eso es un asunto que conocemos bastante bien pero ese no es el punto porque en este caso de acción de amparo no se está solicitando al tribunal que limite esa facultad a la junta no se trata de que el plazo máximo a que se hizo referencia en el artículo 218 es hasta las 5 de la tarde aquí no estamos pidiendo que sea hasta las 6 que sea hasta las 7 que sea hasta las 12 que se amplíe hasta las 12 de la noche no es que sea hasta las 5 de la tarde pero el que esté a las 5 de la tarde el ciudadano que esté a las 5 de la tarde en esa fila se le permite ejercer el sufragio ese es el punto no extender el horario de eso no se trata es que se le permite el que se encuentre en fila llegado a las 5 de la tarde no siquiera a las 5 y media las 5 de la tarde todo el que esté a las 5 de la tarde como PM como manda la ley que se le permita votar porque llegó dentro del plazo que establece la ley entonces ¿por qué no permitir el sufragio? por un asunto de sanitario bueno pero eso no solamente lo hace la junta central electoral eso lo estamos haciendo los partidos en este momento en este momento se están instalando los escáneres en los centros de votación yo dirijo un centro de votación la escuela paraguay tiene 3.716 votantes y solamente la junta está haciendo el trabajo para proteger los funcionarios y los partidos a su delegado y su pendiente no nosotros tenemos disponible 4.000 mascarillas todos los ciudadanos que se presenta a votar aun cuando no sea del partido de la liberación dominicana se le será suministrado una mascarilla para su protección porque allí no se trata solamente de la protección del simpatizante del PLD se trata de la protección del ciudadano del dominicano que a propósito decía el vocero de honorable presidente de la junta central electoral que la estrella de este proceso no es la junta central electoral no son los partidos políticos es el soberano el pueblo dominicano y esa resolución es contraria al derecho sagrado que tiene cada cuatro años el ciudadano dominicano para ejercer el sufragio y que por una decisión de carácter administrativa de esa naturaleza se le está coartando reiteramos aquí no estamos solicitando ampliación del plazo de cinco a seis de seis a siete que es a lo que se refiere el espíritu del artículo dos dieciocho de su parte infine en el medio de la admisión siete punto uno de otra vía bueno pero son dos días que tiene desde el mismo día dos que depositamos la instancia en la secretaría de de la junta central electoral ya en hora de la noche eso fue en hora de la de la de la medio día en hora de la noche se empezaron los programas de radio el vocero oficial de la junta central electoral a decir que eso estaba rechazado y por consiguiente esa resolución se iba a imponer sí o sí ese ha sido el discurso durante estos dos días entonces cuando acudimos a retirar la decisión no se nos entrega pero cuando no la van a entregar a el lunes el martes bueno pero para eso está este tribunal para eso está el mecanismo de garantía del recurso de acción de amparo que es lo que estamos conociendo hoy y la decisión que adopte este tribunal como esperamos que debe ser en beneficio del titular del derecho que es la ciudadanía debe ser acatada por todos aquí está representado sin temor a equivocarnos el 90% de los ciudadanos habilitados para ejercer el voto el día de mañana en estos dos partidos que personifican los dos bloques de partidos 15 partidos está representado el 90% de los votantes habilitados entonces de ese de ese votante de ese ciudadano es el que buscamos proteger y todo estamos haciendo un esfuerzo para porque después mañana hablamos de la fiesta de la democracia bueno es una fiesta de la democracia que no ha costado trabajo a todos muchas malas noches ya y hoy hay que amanecer despierto prácticamente preparando todo lo que da la logística final para el día de mañana entonces de eso se trata y por consecuencia no es aplicable el artículo 70.1 el 70.3 mucho menos porque la población y los partidos políticos a nivel nacional están esperando la decisión de este tribunal y la propia junta central electoral está esperando la decisión de este tribunal y sabe que debe ser revocado por el carácter ilegal por el prejuicio que le queda a la ciudadanía porque debilita el sistema democrático porque incrementa la abstención en la votación en los resultados en la votación del día de mañana de eso se trata y solamente este tribunal está en condiciones de alta corte de hacer valer ese sagrado derecho de los ciudadanos no hay otra vía disponible con la celeridad con la eficacia con la efectividad que tiene puede editar este tribunal por eso nosotros en ese aspecto solicitamos el rechazo de ese medio de inadmisión del 70.1 porque ya ha sido enalbolado la decisión de la junta central electoral por su vocero oficial el presidente de la junta central electoral en los medios de comunicación el 70.3 resulta descabellado ese medio de inadmisión en este aspecto pues no se trata de un asunto de mera legalidad nos estábamos hablando aquí de la ley solamente de la ley del régimen electoral no estamos hablando del artículo del artículo 22.1 de la constitución y estamos hablando y estamos hablando de un derecho fundamental como es el derecho de la ciudadanía establecido por el propio constituyente el tribunal constitucional en el en la sentencia TC0375 guión 19 de se trata de eso de un derecho fundamental no de un asunto de legalidad de ahí que es otro medio de inadmisión a que hace referencia distinguido colega de la junta central electoral también viene a ser debe ser rechazado por improcedente mal fundado y carente de base legal previo la acumulación que este tribunal pueda hacer ratificamos en todas sus partes las conclusiones principales la que se refieren a los medios de inadmisión y la que se refieren a la intervención de los colegas del partido revolucionario moderno ratificamos nuestras conclusiones su señoría muchas gracias tiene la palabra la parte accionada adelante doctor gracias honorables vamos a referirnos a la réplica que se ha esgrimido con relación a los medios de inadmisión y de manera muy particular al medio de inadmisión amparado en el 70.1 de la ley 137.13 la norma es la norma y estamos buscando que se aplique el derecho que se aplique la constitución y la norma establece en el debido proceso que si usted tiene la sede administrativa apoderada puede sin ningún problema solicitar medida cautelar en un momento determinado pero no irnos a un acto de amparo porque ya está apoderada la sede administrativa por eso es que devienen inadmisibles en función del 70.1 porque la vía que está usando con apoderamiento de la sede administrativa le otorga la posibilidad de solicitar medida cautelar en ese sentido entendemos que el 70.1 tiene su asidero y su fundamento sobre esas bases de derecho en el 70.3 deviene notoriamente improcedente porque lo que estamos hablando aquí no es un asunto de otra cosa que no sea aplicación de la ley que no sea asunto de si es procedente o no si va o no hacer lo que manda la ley ahora bien el artículo 38 de la constitución de la república dignidad humana según el decir de los intervinientes voluntarios viene a ser aplicable y censurable porque restringe derechos fundamentales y estamos diciendo que restringe derecho de todo el que se va a encerrar por horas a un proceso de escrutinio que también tiene derecho y si bien es cierto que la sociedad dominicana es el gran protagonista del evento que ha de celebrarse en el día de mañana cosa que no cuestionamos y que buscamos por todos los medios de que concurra de manera dinámica cumpliendo con los requisitos mínimos para garantizarle salud a todo el que concurra a las elecciones también esos 110 120 150 200 mil ciudadanos que por más de 5 horas 4 horas 3 horas van a encerrarse en los centros de votación en los colegios electorales necesitan que se les garantice que se les garantice esa dignidad la carga viral como bien ha dicho el presidente Julio César Castaño Guzmán que se va a recibir en esos centros quienes más expuestos van a estar son precisamente esos ciudadanos porque el votante que con Dios delante esperamos que sean muchos irá emitirá su voto y se va a retirar dejará el suspiro y el respiro de un minuto de cinco minutos en el centro de votación pero cada votante que vaya va a dejar uno cinco minutos de suspiro en el centro de votación y quienes van a convivir con esos cinco o tres minutos son quienes van a estar luego encerrados en el proceso de escrutinio decir que el hecho de que el ciudadano concurra a votar a las cinco de la tarde y no se le va a permitir votar en este momento es un adefecio por cuanto se establece se establece de forma clara que hay un espacio tiempo para esos ciudadanos que llegan a esa hora hay un espacio tiempo prudente razonable dentro del marco de las circunstancias que nos encontramos para que esos ciudadanos que decidieron llegar a las cuatro y cincuenta y nueve y cincuenta y nueve segundos puedan ejercer ese derecho de modo y manera que tomándole la palabra al accionante de que en esta actuación se encuentra el noventa por ciento de la población que pudiera concurrir a las elecciones deberíamos llamar para que ese noventa por ciento más el diez por ciento que falta se motive a ir antes de las cinco de la tarde y entonces si a las cinco de la tarde en catorce mil colegios electorales no hay un solo elector no habrá necesidad de aplicar los treinta minutos que establece la resolución si hacemos el esfuerzo y todos aportamos en la dirección de que a las cinco de la tarde exista la menor cantidad posible de personas pendientes de votar entonces todos estaremos todos estaremos aportándole a este proceso excepcional excepcional digámoslo de una manera elegante patriótico esa concurrencia del día de mañana todos debemos aportar para que a las cinco de la tarde quede la menor cantidad de personas pendientes de votar el discurso debe ser debería ser llamar a la ciudadanía a que a las cuatro de la tarde a las tres de la tarde a las cinco sea dos, tres, cuatro personas que nos queden y en media hora ha votado todo lo que ha querido votar que el esfuerzo que deben que hacen los partidos regularmente a las cinco de la tarde menos cinco minutos que lo hagan a las cuatro menos cinco ese es el dinamismo que deberíamos tener que se integre todo el mundo para garantizar que a las cinco quede lo menos posible y que si un colegio dos, cinco, diez colegios deben hacer uso de los treinta minutos adicionales garanticen que los cinco o diez personas que queden simplemente pero un detalle más honorable estamos compelidos a evitar las filas compelidos no porque querramos no porque quiera la junta central electoral compelido porque es un compromiso para garantizar la eficiencia de las elecciones compelido a evitar las filas y que si hay filas el guardar la distancia de dos metros y un conjunto de normas que están preestablecidas implica que necesariamente ese noventa por ciento que está hoy representado aquí debe asumir el compromiso de ayudar a la democracia a que funcione y participe en tal sentido ratificamos nuestras conclusiones tanto incidentales como de fondo y en cuanto a la intervención voluntaria que acoja la misma suerte de la acción principal por ser accesoria a esta muchas gracias parte de intervinientes voluntarios ratifican esto es sencillo para mí el caso un minuto nada más la competencia no está en discusión la admisibilidad fue establecida muy bien por el colega y lo que hay que examinar es la resolución que ya hemos demostrado que es contraria a la ley y si se ha conculcado los derechos fundamentales o no ese es el caso tan sencillo como eso y todo eso ha sido demostrado en 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 intervenciones tanto del colega Galgán como hasta el señor Astacio y quien le dirige la palabra en ese sentido no sé si mi colega Astacio quiere abundar algo pero ratificamos nuestras conclusiones muchas gracias señoría un solo punto breve doctor estamos edificados si con si nos permite señoría es un solo punto breve segundo breve por favor cuando la la junta central electoral pudiera estar apoderada si si la junta se hubiese mantenido en silencio sin referirse a ello que aún así pudiéramos haber venido aquí también pero esta es la foto en los medios de comunicación donde se ha ratificado que es hasta las cinco de la tarde llueve truene aquí está la foto expresada en los medios de comunicación por el vocero oficial de la junta central electoral de eso se trata no de ampliar el plazo el plazo que se amplió y se habló de las doce de la noche eso ocurrió en aquellas elecciones aquellas elecciones del seis de octubre en el partido de la liberación dominicana con el voto automatizado que recordar bien son épocas y circunstancias y episodios totalmente distintos aquí estamos hablando de voto del voto manual de eso se trata y este tribunal es el único competente para garantizarle a esta ciudadanía que espera de esta decisión su derecho a participar mañana en ese proceso que llegado antes de las cinco de la tarde se le garantice su voto no a las cinco y media no estamos pidiendo a las cinco y media estamos pidiendo que los de los ciudadanos que llegaron antes de las cinco a la tres a la cuatro a la hora a las cuatro menos quince a las cuatro y media a esos ciudadanos que nos estamos refiriendo a esos ciudadanos que se le estamos solicitando que se le permita ejercer el sufragio al voto de eso se trata ratificamos en todas sus partes su señoría tanto nuestras conclusiones de fondo las conclusiones de rechazo a los medios de inadmisión y la admisibilidad de la intervención voluntaria gracias su señoría por su tolerancia y permitirnos concluir en estas condiciones muchísimas gracias ante accionada ratifica ratificamos señoría interviniente ratifica ahora el magistrado ratificamos todas nuestras conclusiones incidentales sobre el fondo de la presente acción muchas gracias en ese sentido el tribunal superior electoral ordena el cierre de los debates de la presente acción de amparo acumula los medios de inadmisión planteados por la parte accionada para ser fallados conjuntamente con el fondo pero por disposiciones distintas este tribunal se retira a deliberar en este instante una vez esté lista la parte dispositiva de la sentencia a intervenir será notificada a las partes vía secretaría general de esta alta corte en el día de hoy muchas gracias y bendiciones a todos y a todas por aquí estaremos esperando esta sentencia gracias honorables magistrados gracias honorables feliz reto del día y feliz fin de semana para todos gracias